Cuando la sábila recibe demasiada energía negativa, puede llegar a podrirse o a secarse rápidamente. Y si la tierra no logra transmutar esta energía negativa, pues se nos va a secar más rápidamente. Por eso es bueno que mantengas una sábila detrás de la puerta de tu casa, para que reciba toda esta energía negativa que puede llegar a afectarte a ti. Recordemos que esta tiene la capacidad de alejar las envidias, las malas energías, absorber todo lo negativo que puede estar en torno a nuestro alrededor. Elimina el mal de ojo y atrae la buena suerte. Espanta lo negativo, aleja envidias. Si se daña, no olvides que aún puedes salvarla. Puedes sembrarla nuevamente en tierra o comprar una nueva para prepararla. Yo te aconsejaría que le retiraras estas partes que tiene dañadas. O puedes comprarla para prepararla para la buena suerte. Porque si se dan cuenta acá está muy bien la sábila. De esta manera ya le retiré las partes que tenía secas. Y vas a decir mientras la limpias, con incienso voy a purificar mi sábila y va a estar preparada para recibir toda energía negativa. Esta sábila está preparada para recibir los poderes divinos de protección contra el mal. Esto lo vas a orar mientras la limpias con incienso. Tu sábila para que te proteja en tu hogar. Y ahí ya está quedando limpia nuestra sábila. Lista para colocarla detrás de la puerta, que es donde nos va a proteger. Ahora usa un listón de color rojo. Lo vas a colocar justo en la parte del cuello. Con él vas a hacer un moño. Si vas a sembrarla en tierra, la colocas justo en donde divide la tierra de sus hojas. Si la vas a dejar colgada detrás de la puerta, la colocas acá. Le haces tres moños con el listón rojo. Ya que este simboliza el rechazo de las energías negativas que vayan a ingresar hacia ti o hacia tu hogar. Recuerda que el color rojo bloquea y evita que las malas energías entren a tu hogar. O negocio. Recuerda que la sábila por sí misma no puede convertirlo negativo en positivo. Ya que si está sembrada, lo manda por su raíz para que la tierra misma lo haga. O si está colgada, no olvides aplicarle agua. Tengo tres monedas de diferente denominación. Bueno, ahora, colócala cerca de la sábila que ya tienes limpia. Vas a decir, con toda la fe del mundo. Hermosa sábila, tú que cuentas con el poder de protección, sanación y prosperidad, te activo para que traigas a mi hogar abundancia en protección, trabajo, mucha prosperidad. Te aleja de mí toda negatividad que me pueda ser enviada. Amado creador, agradezco este hermoso regalo de tu bendita creación. Pues a través de ella nos brindas protección y mucha sanación. Gracias a ti, ahora esta sábila es mi escudo protector a partir de este momento contra el mal. Y si la vas a colgar, ubícala para el lado derecho de tu entrada. De modo que al entrar o acercarse a alguien, ella se encuentre a su lado izquierdo para proteger tu hogar. Absorbiendo así todo lo negativo que quiera entrar en tu casa. Cuídala mucho y a como veas que crezca, así mismo crecerá tu suerte.